Entonces, aquí les tengo un poco recordando el viaje a la Luna, cómo fue que con la tecnología de esa época, ahorita el hombre cualquiera de ustedes trae más poder de cómputo que la computadora que llevó a los astronautas a la Luna. De hecho, tenía tan poquita memoria que llegando a la Luna, que nada más tenía capacidad para la trayectoria de ida. Entonces, en la Luna, mientras el modo lunar bajaba, la computadora de abordo se abastecía en programas elevativas de regreso. Así de frágil. Este es una audiencia que tuvieron Neil Armstrong y Jim C. Hernán. Neil Armstrong, el primer hombre que caminó en la Luna. Jim C. Hernán, el último hombre que caminó en la Luna ante, creo que, senadores o diputados de los Estados Unidos. Lo interesante es que en esta, Neil Armstrong presentó un video que le pasó un ingeniero australiano. Ahora sí te voy a poner aquí el audio. Le voy a poner aquí en grande. Porque tiene que ver con lo que estaba haciendo. Yo fui informado por un señor en Australia un poco de meses hace un film que había sido creado aquí en los Estados Unidos que no había conocido. Y con su permiso, señor, no había visto en la vida. Le voy a poner aquí en la pantalla. El positiono es absolutamente gratuito. Señor, gracias. Este es un confluen de divergencias y disciplinas. 42 years ago Apollo 11 landed on the moon and this image that you see in front of you shows the last three and a half minutes of what that trajectory looked like over the actual craters that it flew at the same time a new technology appeared this was Google Earth some of you have observed your own house on Google Earth there was a version of this called Google Moon and it allowed you to investigate the moon on your own computer and go where you'd like to see a gentleman in Georgia astronomer by trade took images from our most recent lunar exploring satellite the lunar reconnaissance orbiter which was launched two years ago with very good optics to completely map the surface of the moon with high quality images with resolutions of one half to one meter the gentleman took the images from from the lunar the LRO the lunar reconnaissance observer and patched them together together using Google Moon Google Moon allows you to take a perspective of the picture this picture the image in front of you is a perspective but all the images taken by the satellite are vertical straight down so Google allows you to take a vertical image and convert it to a perspective as you see on this image the gentleman patched together a myriad of images from different orbits of the LRO that passed over the trajectory of the Apollo 11 descent and recreated the descent in a perspective mode the oh okay so what we will the actual descent was twelve and a half minutes this is the last three and a half minutes it starts about three thousand feet in altitude and and continues all the way down to the surface let's go to the next slide please eagle looking great okay on the left side of the screen you will see the image that was taken by the 16 millimeter movie camera located in a bracket in the right hand window of the lunar module eagle and it shows the picture that has often been used in anyone who made films about what happened on Apollo 11 and then lunar descent the right hand picture is composed of images from LRO in the last two years and recreated the descent so you see in the right hand side of the picture an image that accurately reflects what the crew what we in the lunar module eagle actually saw while we were going down so the picture on the left is a rectangle that's skewed at 45 degrees roughly because that's the way it was mounted in the window and it's partly blocked by structure of the lunar module so it has a very limited field of view the picture on the right shows the same angular area that's covered by the model I mean covered by the motion picture on the right so you can compare the crater little crater on the left to the crater on the left let's see that crater is the same as this crater here and that crater is the one that's there and you'll be able to see those comparison craters as you as you go down the trajectory all the way to the surface okay so let's start the video here go you'll hear the sounds of the copilot giving me numbers and you'll hear ground control at houston responding to our actions we're descending at a rate of about 3,000 feet a minute we've had computer warnings rather frequently but we're continuing on on autopilot the autopilot tells us that we are going 540 feet down to the the autopilot is going to land us close to the rim of that large crater I don't want to go there it's steep sides and we're flying over a field of large boulders about the size of automobiles not a good place to land at all we've tried to fill out about a mile further to the west and find a smooth and level landing spot there's more more computer alarms but we're getting used to those for now we see a crater coming up now on the top of the screen it's about 30 meters across about 100 feet and that's not good but there looks like some level spots beyond that that are good are running low on fuel because we're running we've extended our flight plan our trajectory past the end of the landing spot but we still have about a minute of fuel left and that is considered that could be adequate that's a good looking crater and I want to go back there and have a look at that if I get a chance later and in fact I did the landing areas right ahead looks pretty good there's no craters in there but they look manageable so we're coming down low to the surface and starting to kick up a little dust at this point you can see that in the left hand side and of course the satellite picture on the right from two years ago doesn't show blowing dust 60 seconds pipes on down 2.5 we're getting getting down very low to the surface dust moving dust is increasing 40 feet down 2.5 picking up some dust there you see the shadow of our lunar landing leg in the bottom of our spacecraft approaching the surface 4 forward drifting to the right and then ready down 1.5 30 seconds forward just ready contact light ok engine stop we copy you down eagle tranquility base here the eagle has landed so way way it's it's good it's perfect the first it's what you know is that in the last minutes the computer of the board Cuando falló, hubo un problema, entonces el comandante Amstam bajó la nave manualmente. Entonces, finalmente todo funciona y todo se pudo hacer gracias a que Copérnico corrigió el modelo del mundo. Si no lo hubiera hecho, no hubiera sido posible ni siquiera deducir la ley de gravitación. Hay una frase muy interesante en el libro de Un Válido Punto Azul de Carl Sagan, es un libro que publicó a principios de la década de los 90, tú ves del 91, 92 o 93 ese libro, donde dice que, hablando del modelo de Ptolomeo, cuando se le han lanzado naves a Marte, a Venus o más allá, a Júpiter, a todo el mundo, pues nunca hemos escuchado alguna nave que rompa las esferas de cristal que decía Ptolomeo que había ahí, que fuera ahí, crash, 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 fuera rompiendo las esferas de cristal en las que estaban los planetas orbitando, alrededor de la Tierra, ese es el modelo de Ptolomeo. Entonces eso es, vamos, va a decir que evidencia experimental de que Copérnico tenía razón. Mira, el libro de Copérnico es sobre la revolución de las esferas celestes, ¿no? Sí, aunque históricamente los historiadores especialmente describen como el título original en el manuscrito de Copérnico, nada más sobre las revoluciones. Es el editor el que le pone el subtítulo para mitigar un poco al hablarles de las esferas celestes. Además Copérnico, como les mencionamos hace un momento, Copérnico enferma a finales de 1542, y ya está el libro en prensa y el libro sale finalmente de la prensa en marzo de 1543 y Copérnico muere el 24 de mayo de 1543, o sea, más o dos meses después de que sale el libro, ya estando Copérnico muy enfermo, le llevan un ejemplar. Entonces, aunque hubiera que protestar por el cambio de título, no hubiera podido hacerlo. Entonces, el reto que lanzó el presidente Kennedy es, este país enviará a la luna, a un hombre antes de una década, enviará a un hombre a la luna y enviará de regreso o salvo, salvo. Entonces, el reto que tenían no era menor, tuvieron que inventar una nave que sirviera para aterrizar y también de plataforma de despegue para el regreso. Entonces, si ustedes ven la película de Apolo 13, es una película que revela, inclusive cómo trabajaba en ese entonces la NASA, a través de contratos, daban contratos para la fabricación de los diferentes elementos a empresas privadas. Entonces, cuando lo visitaban, pues, una empresa ganó la fabricación del módulo de comando y otra empresa ganó la fabricación del módulo lunar. Entonces, cuando viene el problema, dicen, no, espérame, el módulo lunar está diseñado para dos hombres, no para tres. Y cuando viene el problema de Apolo 13, que se quedan por ahí sin... Se descompone el módulo de mando, el módulo principal. Uno de los tanques de oxígeno... Es que son muchos problemas a resolver con la ingeniería, y la ingeniería sí como una solución. Es decir, que los ingenieros son o somos los que hacemos los sueños realidad, y esto es, hablando de este viaje en particular, los tanques de oxígeno, para evitar que se congelara el oxígeno, o que se formaran partes más frías y más densas, tenían un mecanismo que hacía girar el combustible. Entonces, tenían que hacer girar el combustible dentro de sus esferas, de sus contenedores, cada determinado tiempo. Y fue una chispa de un cortocircuito, uno de los controles, el mecanismo de giro, el que hizo que explotara el tanque y les dejara un daño severo. Bueno, pues esto es, en pocas palabras, lo que queríamos comentarles. Como este reto, lo que lanzó Kennedy a los norteamericanos en 1961, después de que la Unión Soviética había lanzado el 12 de abril a Yuri Gagarin, que orbitó tres veces la Tierra, y luego descendió. Por cierto, la nave reentra a la Tierra, reingresa a la atmósfera terrestre, y ya estando a una menor velocidad, se abre la escotilla, y salta Gagarin, y Gagarin, de hecho, aterrizó en paracaídas, por otro lado cayó la nave. Se paraba, no tenían tan sofisticado el sistema de descenso todavía los soviéticos, pero aún así le ganaron a los norteamericanos. Y lo que hacen un mes después, el 5 de mayo de 1961, los norueganos lanzan a Alan Shepard en una cápsula Mercurio, en un vuelo parabólico, al estilo Newton. El camión era chiquito, usaban un cohete Redstone, y lo lanzaron desde el cabo, desde entonces todavía llamado Cabo Cañaveral, donde se construyó el Centro Espacial Kennedy, y cayó en el Atlántico. Su vuelo parabólico, se le llama un vuelo suborbital, porque no llega a la órbita, duró poco más de 15 minutos, y el 20 y algo de mayo, o sea, 15 días después del vuelo de 15 minutos de Shepard, se aventó Kennedy a lanzar el reto de los Estados Unidos, le vamos a ganar a los rusos, poner un nombre en la luna, y ya se lo dan. Los de la NASA se quedaron, ¿que vamos a hacer qué? Y lo lograron. Incluso dio a años después, al año siguiente, dio un discurso en la Universidad de Rice, en Texas, ese famoso discurso en Rice, es un discurso muy elocuente, basado en ciencia, historia de la ciencia, y la exploración extraterrestre, inspirando a sus conciudadanos. Muy ubicado habla, y para lograrlo tendremos que desarrollar tecnología que no tenemos, inventando materiales que no existen, con nuevas aleaciones de metales que estamos descubriendo, para poder lograr ese reto. O sea, tenían menos que la Unión Soviética para lanzarse, y se lanzaron. Dos cosas interesantes, una, el cohete con el que fue propulsado Shepard al espacio, era realmente un misil continental, intercontinental, un misil balístico intercontinental, le quitaron la oxígena nuclear, le pusieron la cápsula, el gastronauta. Esos cohetes estaban probados, por eso tenían la certeza de que iba a subirnos y a colapsar. Y la otra es que la tecnología que utilizaron, por una parte eran materiales nuevos, elementos que iban descubriendo, pero la tecnología importante era la que ya estaba probada. No iban a hacer, no iban a mandar, no a poner, poner la vida de sus astronautas con cosas novedosas que sí puedan intentar por primera vez. Entonces, mucha de la tecnología que utilizaron era la tecnología de los años 50. Y tecnología militar. Del decenio anterior. Así es. Entonces, actualmente la Agencia Espacial Mexicana está lanzando un reto a los estudiantes mexicanos, el cual está publicado en el sitio web de la agencia. Se los vamos a compartir más adelante, porque es importante que México empieza también en la misma época a hacer primeras experiencias para utilizar el espacio para fines pacíficos. Desafortunadamente, en la década de los 70 abandonamos el espacio como país. Y ahora, con la creación de la Agencia Espacial Mexicana hace cuatro años lo estamos retomando. Lo requiere el concurso de todas las universidades que tengan la capacidad para hacerlo y de los profesores y estudiantes de estas universidades. No solamente ingenieros, hacen falta abogados porque el espacio está regulado legalmente a nivel internacional. Sí. Hay una oficina en las Naciones Unidas que es la oficina de las Naciones Unidas para el uso pacífico del espacio, cuyo director hace algunos años fue un mexicano, el doctor Sergio Camacho. Y entonces, tenemos gente muy capaz, veterana, con experiencia, pero necesitamos, como les dijimos hace rato, el relevo en jóvenes, en ustedes. Entonces, también esto es para invitarlos. No importa que estén estudiando, seguramente hacen falta para el espacio. Entonces, con esto damos por concluir la sesión en Casa Galván, porque tengo que salir corriendo a la mía de Zapalapa para la siguiente actividad del día de Copérnico en la VAM. Primer día de actividades del año de Copérnico. Y agradecemos entonces que finalmente, bueno, a Hugo Arroyo, gracias por acompañarnos. Gracias, a Hugo Arroyo. Este, a Mario Arroyo, a los milagros. Si tienen dudas o preguntas, podemos excusar al profesor. Sí, yo me retiro, se quedan con Mario y con Hugo. De aquí los correa, y dan media hora más. Entonces, hay tiempo para preguntas a los profesores. Gracias.